Es un gusto saludar a todos los socios y juniors de Coastal Latinos. Mi nombre es Juan Martín Zavaje, fundador de Coastal Latinos. Y quiero presentarles hoy, este 2 de diciembre, una herramienta realmente que nos va a permitir promocionar nuestro negocio de una forma inteligente. Esta herramienta nos va a permitir compartir los beneficios vacacionales, que ya los podíamos compartir, pero entregando unos certificados muy bonitos, muy bien diseñados y los cuales también podemos personalizar. Para esto vamos a ingresar a nuestro back office con nuestro nombre de usuario y nuestro password y vamos a venir aquí abajo a un botón que dice regalar vacaciones. Vamos a hacerle clic. Vamos a esperar que cargue. Vemos acá que dice generador de certificados vacacionales de Coastal Latinos. Acá están las instrucciones de cómo utilizar, pero vamos a verlo en la práctica, cómo realmente se utiliza y qué diferentes usos le podemos dar para promocionar nuestro negocio de una manera inteligente. Acá vamos a ver, en esta parte que está el nombre, vamos a poner el nombre de la persona a la cual le queremos regalar este certificado vacacional. Supóngase que yo soy socio de Coastal Latinos, como cada uno de ustedes, y también tengo un estudio contable. O soy abogado, o tengo una clínica, o tengo una verdulería, o tengo una carnicería, o un hotel o una agencia de viajes. Y ahora yo lo que voy a hacer es generar un certificado personalizado con los datos de mi negocio para regalarle a un cliente, a un proveedor o a cualquier persona con la que querramos tener una cortesía. Acá en nombre pongo la persona, la quiero regalar. Supóngase que el nombre es Jacinta, un nombre cualquiera, Villa Logos. Acá en Foto, si quiero, es opcional esto, puedo agregar el logo, acá los tengo preparados, por ejemplo de mi estudio contable. Ah, perdón. Selecciono acá. Aguarde un segundito. Aprieto examinar. Logo. Logo. Por ejemplo, acá, como ven, ya viene precargado mi nombre, Juan Martín, pero supónganse que el certificado no quiero que diga Juan Martín, quiero que diga, por ejemplo, contador Juan Benítez. Entonces yo acá tengo dos opciones, si el certificado lo quiero para imprimir, lo cual va a salir, se va a generar un certificado de mayor resolución, de mayor calidad, o si lo quiero para adjuntar y mandar por email a mi clienta Jacinta Villalobos. Entonces aprieto por email y aprieto generar certificado. Allá está. Aprieto guardar. Pongo, le pongo un nombre, estudio contable, ¿no? Porque. Y ahí se generó. Miren qué bonito. Está el logo de Costal Latinos. Todos ahorran para sus vacaciones, pero ¿cuántos ganan dinero por viajar? El logo de mi estudio contable, este es un ejemplo, es un logo cualquiera que tomé de internet. Vos acá podés poner incluso tu foto personal, si querés. Y acá vemos los datos, cómo se personalizan. De contador Juan Benítez, acá puedo poner mi nombre o el nombre de mi negocio, para, quién va a ser, las instrucciones de cómo implementarlo. Acá vemos también que está mi nombre de usuario, porque, como pongo acá, para más información visita www.coastalatinos.net. Y recuerda que mi nombre de usuario, porque los que vieron la página nueva, se pueden enviar a sus clientes ahí y lo mandan con el nombre de usuario para que después se entren a su página. Aquí abajo tienen sus datos, también esto no los tienen que cargar, ya los toman de su back office. Y esto, redactan un email, adjuntan la imagen o adjuntan el archivo y lo envían. Esto es una manera de darle cuerpo, darle tangibilidad a estos beneficios espectaculares, pero recién son tangibles cuando uno viaja. Esto es una manera, lo podés imprimir, incluso podés ir a visitar un cliente y llevarle impreso con el logo de él o con un logo de un rubro parecido de su negocio. Y todas las ideas que se les ocurran son bienvenidas. Pero esto es una forma de promocionar su negocio de forma inteligente. A utilizarlo, éxitos y muchos dólares te están esperando.